El Consejo de la Asamblea El Consejo de la Asamblea El Consejo de la Asamblea Llegaron las fuerzas policiales Y yo recuerdo Cómo salimos Por la ventana De la calle Independencia ¿Se acuerdan del edificio de Independencia? Que creo que ahora es la psicología Y salimos por la ventana Yo era estudiante Delante mío Salió el profesor Antonio Caparrós Un psicoanalista Que estaba avanzando fuertemente En una postura Que también hoy vale la pena Restatar Porque era una postura Profundamente Contraria a la La aplicación de la neurociencia Como criterio fundamental Para la educación Y hoy Vemos Con enorme Temor El avance De figuras Que consideran A la neurociencia Como aquellos viejos Positivistas De principios del siglo XIX Que quería numerizar La ciencia Para Ordenar A la sociedad Entonces Bueno Salimos por la ventana Y la universidad Fue cerrada La universidad Fue intervenida La universidad Que se llamó La universidad de oro Por la producción Científica Por la producción Académica Por la formación De grupos académicos Una universidad Donde sí quiero situar Yo también Situarla Históricamente Quiero decir Que en una época En donde el periodismo Estaba proscripto Por lo tanto Periodistas No había dentro De la universidad Recib los hubo Recib los hubo Cuando al final Cuando se caía La dictadura De Onganía Y entonces Horacio Y otros compañeros Sí Inauguraron Lo que fueron Las cátedras nacionales De la facultad De la universidad Y entonces Entonces hoy Cuando Hay nuevas universidades Cuando se llenan Cuando se llenan De una nueva generación Una generación Que no tiene Antecedentes Familiares Ni de Ni de Familiares Que hayan hecho A la universidad Ni que hayan hecho El secundario Sí Y se llenan Las universidades Del conurbano Hoy Cuando finalmente Por fin Se han repatriado Los pines De científicos Sí De una manera Como nunca Se había ni podido Ni intentado Desde aquel Enorme Éxodo Del año 66 Sí Hoy Cuando La universidad Sigue Siendo Gratuita Hoy Cuando Todo aquel Que termina En secundario Puede ingresar A las universidades Públicas Argentinas Hoy Cuando Hoy Cuando las universidades Saben Ponen Cursos De nivelación Pero cursos De nivelación Para retener A los alumnos Para ayudarles A cursar Para ayudarles A que lleguen A ser profesionales Técnicos Docentes Etcétera Cuando los cursos De nivelación Son para eso Y no son Para excluir ¿Sí? Hoy Tenemos que tener Muy claro Que la autonomía Es algo Que debemos defender Pero la autonomía Responsable No La autonomía De mercado No La autonomía Para No La autonomía Para Para que Peden las Construcciones No Queremos Que paguen Nuestro Salario Los grandes Bancos No Queremos Que las Grandes Empresas Informáticas Lleguen a la Unidad Y hoy y hoy y hoy no nos vamos a ir no nos vamos a ir los que volvieron, tantos científicos que volvieron, tantos profesores hoy que en la universidad argentina estamos todos la vamos a defender como vamos a defender la plaza de mayo y a las madres la vamos a defender pero vamos a defender la ley de educación nacional y vamos a defender la modificación de la ley de educación superior de menos y saben por qué estoy segura estoy segura por todo esto estoy segura porque es maravilloso que haya científicos científicos y universitarios autoconvocados que se organizen ahora y que se lo haga con latividad con latividad, con serenidad con conciencia de lo que se está haciendo con conciencia de qué universidad queremos entonces yo creo que hay que hablar mucho que tenemos que tener muy claras las cosas que tenemos que tener muy claro que es necesario que nos entendamos entre nosotros que no supongamos qué es lo que piensan los otros porque después nos asombramos cuando votan diferente entonces me parece que el diálogo y que me permitan también como pedagoga que la educación dialógica el vínculo dialógico con nuestros alumnos entre nosotros entre los estudiantes es muy importante es muy importante compartámoslo compartamos todo lo que esta universidad y lo que este país llegó a hacer defendámoslos vamos para adelante muchas gracias aplausos 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 aplausos